bienvenido nuevamente al canal si vieron el título ya se habrán dado cuenta de qué se tratará los de hoy pero primero tengo de comentarles algo seguramente ustedes deben de saber que una gran cantidad de youtubers suelen utilizar este tipo de un yobi original hoy les contaré cuál es mi experiencia con este tipo de trípodes por lo general uno suele ocuparlo en modo de esta forma o lo que más soy yo es simplemente dejarlo en el suelo esta forma por lo general todos estos gorilas funcionan de la misma manera de hecho este nuestro primer gorila que utilizo antes tenía el gorila por focus que aguantaba hasta 5 kilos y no tuve ningún problema con él hasta que simplemente me lo robaron y bueno eso es para otra historia para otro luego tuve que comprarme este gorila pot 3k que no es para nada barato en chile casi 62 mil pesos pero la verdad es que el gran problema de estos es no es la carga máxima sino que lo débil que son las piezas de los patines su primer día que compré este gorila tuve un problema gravísimo y es que con el primer uso hice esto algo que suelo usar siempre suelo usarlo para vídeos de esta forma como si fuera un chowler y al hacer este movimiento una de estas patitas se había atrizado menos de media hora de uso ya se quebró bueno apenas esto ocurrió llamé a la tienda y me dijeron que no había problema que me lo cambiaban pero ya me daba mis dudas sobre la marca sobre el tipo de trípode sobre los materiales que estaban ocupando siendo que antes no tenía ningún problema con el gorila anterior y para mí obviamente eso no se justificaba en el precio bueno después de unos tres o cinco días logré el cambio del producto en la tienda y luego lo dejé bastante tiempo guardado ya que utilizaba mi playstand para estabilizar la cámara los días que quedó reservado sólo para fotografías ya han pasado cinco meses desde entonces esta noche estaba realizando estas fotografías y simplemente al abrirlo una de estas patas se quebró bueno si ustedes se dan cuenta lo típico que pueden hacer con un gorila incluso te lo dice la caja es esto pueden amarrarlo a un árbol usarlo como palito selfie o usarlo como trípode común ahora volví a comunicarme con la tienda a ver si pueden darme alguna solución o si simplemente perdí mi dinero vamos con todo y boletas para allá bueno llevamos de camino la tienda me dejó invitado a revisar que podría ser el problema y una posible solución así que todavía hay fe de que todo salga bien bueno acabamos de llegar aquí es trípodes punto cl en el segundo piso vamos a ver que no responden lo que dejó la cámara qué bestial adelante bueno ya hablamos con los chicos de trípodes punto cl todos fueron muy amables me dijeron que estarían comunicándose conmigo si existe la posibilidad de cambiar el producto aunque pienso que será lo mejor cambiarme al modelo 5k que ya cambia el material de sus patitas vamos a otro lugar vamos a llamar a la cata aló cata dónde estás en la tienda de tatuejes ya estoy a la vuelta de la tienda baja ok hola ¿te la toma de empanadas? ¿comida? sí ¿qué tienes que hacer ahora? una sesión de fotos con... hasta no tengo idea pero vamos a conocer Nos vas a enseñar a hacer fotografía nocturna de neón Bueno, ahora vamos a hacer un par de fotos diurnas A esperar que baje un poco el sol Y después vamos a hacer fotos de neón en mi querido spot del chinchinero Un clásico Y ya tenemos la modelo La modelo de la modelo ¿Cuál va a ser el primer spot? El primer spot lo estamos buscando Porque mira, quería elegir El castillo, pero está muy lleno de gente Así que seguramente no nos van a dejar hacer fotos aquí hasta más rato ¿Probemos suerte? Sí, bueno, preguntemos No partemos nada Está lleno, pero fueron muy agradables conmigo Ellos se los pierden por hoy Te atrame No, miren que llegó No, 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 no Te prendió esta mierda Ahí sí Yo también puedo hacer tu modelo Ah, muy bien ¿Qué hacemos? ¿Todavía es de día? Hay que esperar Aparte que venimos todos de negro Como que vamos a un funeral Yo siempre Siempre estoy listo Aguante el negro ¿Tú siempre lo haces? Siempre Nunca falla Nunca falla Nunca falla Sí Ahí van Les deseamos suerte ¿Qué pasó? No, no, quieren ¿No dejar? No ¿No? Los tiempos cambian Crítica machista Cuando batían de nombre me dan permiso Lo bueno es que así como vamos Si nos echan de cada spot al que vamos Ya va a anochecer Así que Sí, igual estamos tranquilos De una buena forma de matar el tiempo Sí Es nuestro objetivo de vida Fracasar en la vida Sí Para ser un profesional del fracaso Loco, mira ese cielo ¿Qué está pasando aquí? Tercer impacto Buen, se acerca Cuidado, te atropellas ¿Qué está pasando ahí? ¿Pick of the day? La cagó, ¿eh? Bueno, en este caso Cama hay poca luz Empiezo a bajar la velocidad Y a subir el ISO ¿Utilizo el mar? ¿O te utilizo a ti? La vieja confiable La antigua nota la antigua Mi vieja confiable Técnica del LED Soy un tripwader Perquinazo Mira quién está al frente ¿Es la competencia? ¿O son colegas? ¿Cómo lo tomas tú? Pelea ¿Pelea? Mocha Te tiro la cámara Toque hermano Una pelea de modelo Oh, como Zulander ¿Te acuerdas? Azul acero Tienen aire, huevona Está acomodándolo todo Si alguien lo conoce O si se etiqueta solo Prende bello Sí, voy a preguntar en la librería Si me dejan sacar fotos Veamos si me dejan Tercer intento Ya Vamos ¿Qué creí? ¿Las dejaron? ¿Las dejaron? No No ¿Las dejaron? ¿Pretensas tú dicho? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos afuera, huevon? Misión UU ¿Lograda? ¿Al fin? Choqueado Choqueado ¿Te dejaron entrar porque era hombre? ¿Qué le hiciste? No, porque le hice la mala ¿Ah, le hiciste la mala? Sí, no tengo permiso Porque no grabamos en nada Ah, entonces No debería estar grabando Ups Mejor afuera que adentro Sabio consejo de mi padre ¿Cómo le fue? Bien ¿No le dijeron nada al final? No, creo que pasó bien Fio la no se notó ¿Dónde está la foto? Acá En tu corazón Así sí Ahí está la foto Nos vamos a reventar la noche Vamos a hacer un experimento con los flashes Hay muchos amigos que odian estas cosas Pero sabiendo usarlas Se pueden tener muy buenos resultados Así que voy a experimentar A ver si sale primero lo que quiero lograr Y si no Por bueno Vamos a hacer una larga expo Y voy a congelarla a ella con un flash Y ahora ando con una Nikon De 750 Y la vieja confiable de todos los amigos El 35 No 4 Sigmar Y un flash El Young No El 560 Versión 4 Apaña Galeta Un kit Super barato Nos venimos a un lugar más oscuro Ya que había demasiada contaminación Para hacer una larga exposición Lo ideal es que la modelo Este en un lugar muy oscuro Para que el flash sea lo único que lo ilumine Y capture a ella Mientras el fondo Todas las luces Lo va a capturar en la larga exposición Y van a salir corridas El típico efecto de discoteca o de tocata ¿Cuánto tiempo le estás dando a este tipo de fotos? Cerca de un segundo 1,6 Es super variable Hay que ir experimentando Según como Las condiciones de luz que uno tenga Y el flash Como es muy oscuro Hay que tratar de tenerlo Como en una configuración De intensidad baja o media Yo en este caso Lo tengo en 1,64 Paso más Bajo de potencia Más baja Vamos a gustar ¿Cómo quedó? ¡Qué bonito! ¿Resultó? ¡Chin! ¡Chin chino! Muéstrala Es el día de la larga exposición Muéstramela ¡Uff! 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 Esto es magia ¡Te bailo! ¡Te bailo! ¡Te bailo! Así que... ¿Eso sigamos pasando? ¡Claro! ¿Vamos a los neones? ¡Lunyuni! 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 Bueno, al fin estamos de vuelta En este spot Muy, muy clásico El Chinchinero El cual se encuentra Alrededor del barrio Bellas Artes ¿Llegamos a los neones? Sí, al fin Al fin Están quedando bastante bien ¿Qué vas a ocupar Para estas fotos? Un prisma Está medio roto Pero se hacen efectos bacanes igual Porque le da como textura Como que se acerca al lente Y ahí tú empiezas a darle forma Y se hacen como arcoiris De esa forma Miren, yo siempre les veo a los modelos Que se queden muy quietas Y los saco en un partido 40 Eso como que me permite dejar el ISO más bajo Incluso las saco un poco más oscuras Como... Que me reconozca la pantalla Y los pongo en menos uno Y luego leo las sombras Y eso le da como... Como que hace ver todo más futurista Como que hace que todas las sombras De la cara Se prendan un poco Y haya más colores Eso sí es dirección de modelo ¿Cómo te fue con las fotos, Katá? Bien Como siempre, bebé A ver el resultado Te lo doy acá ¿Qué opina la modelo? Me encanta Estoy feliz Pueden estar muy hermosas las fotos De verdad Miren Lo que logró este amigo ¿Dónde? 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 Acá Ahí, ahí ¿Cómo lográs esas fotografías? Como si estuvieran usando Photoshop en la misma cámara Es que algunas cámaras más avanzadas traen lo que se llama la posibilidad de hacer doble exposición en cámara En la que uno hace las dos fotos y la cámara lo combina en un RAW Igual uno lo puede hacer en Photoshop, ¿cachai? Pero como que queda más fake, entre comillas A veces mucha gente se dice No, es que no tengo la cámara o el lente que necesito Pero eso no es excusa, ¿cachai? Si tu cámara tiene opciones, úsala Sácale, reviéntela Si tu cámara tiene ISO 6004, úsalo Si tu cámara hace larga exposición, úsala Es el consejo de cámara Para nosotros Conozcan sus cámaras Es como lo mínimo y nadie lo hace Es como, no lees ni siquiera el manual Loco Google Youtube Está todo Está todo en Google Bueno, ahora vamos caminando buscando un nuevo spot Y si bien no es necesario en realidad tener un neón gigante Ni cosas así para hacer fotos cooles Lo demostraremos ahora Porque esto se trata de jugar con las luces Esta sí me gusta ¿Más que la de allá? Sí, más Te dejo aquí Excelente Bueno, de verdad es un trabajo cuático el que hacen y son secos Son secos Todas mis felicitaciones y mucho amor Espera, con todo esto se me olvidó hacer fotografía de mí Así que, Cata me grabarías tú? Sí Sí, y te grabó Cambio de turno Ya ¿Estás grabando? Vamos al spot que estábamos antes Matú eres mi modelo Volvimos al viejo spot para enseñar algunos de los trucos que utilizo para hacer mis fotografías Voy a sacar un poco el arsenal de cosas que suelo utilizar Algo que ayuda mucho es tener un bumper, aunque sea uno pequeño Otro clásico son las típicas luces navideñas Pero por lejos lo que más he utilizado en la mayoría de mis fotos es esto Un típico foco led chino con el cual puede hacer luz de recorte, iluminar desde lejos Uno le coloca simplemente una bolsa y ya actúa como difusor y ya es bastante fuerte Mira, ilumínalo Soy negro y ahora... Lo mejor es que también tiene luces de colores Así que para todos los que se preguntaban cómo hacían esos colores O si es que justo pasaba algún carabinero, alguna ambulancia No, simplemente ocupo esto y me está iluminando ya Arrasca el marito Y como último recurso, suelo ocupar mucho esto Un diamante chino de vidrio Actúa igual que el prisma Lo pones delante y agrega algunos reflejos Puedes ir colando, si es que hay un neón Puedes ir colándolo por sobre la modelo Uno va jugando Lo ideal es usar un teleobjetivo corto Desde un 25 o incluso un 28 milímetros hacia adelante Y ojalá un lente bien luminoso Tipo 1.8 o f2 hacia arriba En este caso vamos a ocupar un 30 milímetros 1.4 en APS-C Perfecto para hacer bokeh y reflejos Yo lo que suelo hacer para que la modelo haga las poses Es simplemente yo hacer la pose primero Bueno, es mucho más visual y mucho más sencillo Para una persona que no modela incluso Tiene sentido Así que modelo, necesito que estés aquí Otro buen tip que pueden utilizar siempre que sea posible Es que si están haciendo fotos a través de una ventana Como esta Pueden ir colando algunos reflejos Si es que están cerca de alguna calle Para que se vayan colando luces como del neón Y mi amigo asistente me va a iluminar con esto Bueno, esa luz es blanca Y yo lo que voy a hacer es contrarrestar el rojo Que le llevo por este lado Con un blanco desde allá Y jugando con el balance de blancos Que estimo que va a ser un incandescente La luz blanca se va a transformar en azul Haciendo un contraste de color rojo y blanco Que se va a convertir en azul Yo la verdad no suelo cerrar mucho el diafragma A lo más si tengo un lente 1.4 Lo dejo en 1.8 o f2 Me gusta aprovechar el bokeh y la profundidad de campo Que dan estos lentes Además de que uno puede mantener el ISO a raya Muy bajito Mira, un truco que suelo utilizar Para que la modelo salga relajada Y con un poco de melancolía Es que suspire Que inhale, relaje y bote por la boca Me encanta Bueno, la foto la van a poder ver aquí en tu medio Y si se fijan, utilicé el pequeño diamante de vidrio Para rellenar en una esquina Para centrar más la atención Incluso darle una forma a la luz Que vaya hacia su rostro Yo lo usaba solo porque se veía bonito Se fue bonito Hay que componer Ahora el turno de el vapor Un buen tip para que usemos el vapor Y el humo no se vaya para todos lados Simplemente juntarlo en la boca No inhalarlo y exhalarlo violentamente Hay ciertas circunstancias En las que no se puede utilizar esto Por ejemplo, si estás cerca de una autopista O hay mucho viento El humo de cualquier forma se te va a ir A la cresta Eso, perfecto No sé, muy bacana ¿Cómo era? Droga Vamos a ver que le parece Me deja y toma una foto ¿Puedes teléfono? Vento telefónico de Matt Martinez Llama ya Llama ahora, llame ya Y por su oferta se lleva otro fotógrafo Ed Martinez ¡Esto no lo puedo creer, Nick! Aquí se quedó muy raro así como, pero no sé, ¿es mal? ¡Oh, no, güey! No, pero... No es 1.4, pero... No, no es... ¡Wow! Esa sí, me gustó. Es como si estuviera en una ventana. Un teléfono jamás para poder reemplazar esto, pero... Si uno es creativo, como lo dijimos hace un rato, uno tiene que conocer los límites de su cámara y si esta es tu cámara, siempre se puede hacer algo. No excusas. Hashtag. Me lo va a robar. ¡Me lo va a robar! ¡No! ¡Woo! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Me lo quito! Ahora lo voy a usar para sacar tus minutos. ¡Wow! ¡Necesito uno! ¡Ja, ja, ja! Se exagera todo, pero de una manera bacán. ¡Muestra la foto! ¡Esta! Casual. Bueno, al fin recupere mi querido gran angular Sigma. Y vamos a tener que ir a dejar a nuestros amigos porque nada es para siempre. Pero terminaré el vlog respondiendo a las preguntas que dejaron en mi Instagram. Bueno, ya solo falta responder las preguntas que dejaron en Instagram y creo que encontramos el lugar perfecto para responderlas. No desde el principio. ¿A dónde compras tus objetivos para la Sony A6500? Bueno, yo utilizo el grupo de Facebook que se llama Sonistas Chile. Te piden y exigen el código de serie de tu lente o cualquier cosa que estés vendiendo. Por lo tanto es un poco más transparente en ese sentido. Hay más seguridad de que todo está en regla. ¿Prefieres hacer fotos solo o con amigos? ¡Ja, ja, ja! Obviamente con amigos. Todo es más divertido. Depender estado de ánimo. En invierno, por ejemplo, también me gusta ir solo con mi chaqueta, con la cámara en el bolsillo, haciendo fotos en la calle, en la lluvia. Casi terapéutico. ¿Cuál fue tu experiencia más extraña haciendo fotos? No sé, no creo haber tenido experiencias extrañas. He conocido gente extraña haciendo fotos. Claro, mucha gente extraña. Hay una que fue muy desagradable, que uno de mis clientes llegó ebrio. ¿Te recuerdas? Sí, recuerdo. El cliente llegó ebrio y quería que les hiciera fotos, pero... Y que quedaran bien. Una. Y él estaba tan ebrio. Y estaba todo sopeado. Todo sudado así. Fue horrible. Fue la peor. Y los chistosos que quedaron bien, sí. Las fotos quedaron bien, pero el tipo tenía una cara de mierda. Pero si la gente supiera lo que pasó en esa sesión. Sí, fue horrible. Nunca lleguen ebrios ni drogados a una sesión, por favor. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Fue el comadreja. Fue primero la comadreja. Primero la comadreja que se comió los huevos. Bueno, todos saben que primero fueron los huevos. Porque los huevos existen desde antes que la gallina. Hagamos cuatro fotógrafos y un modelo. Buen reto que propuso y lo vi Maya. De hecho, creo que lo vamos a hacer para su canal. Suena como porno. Por Gia. Ya. ¿Es posible sacar buenas fotos con una GoPro? Tengo la Hero 5. Bueno, si me prestara tu Hero 5, yo estaría bastante feliz de hacer fotos con ella. Así que sería bastante interesante. Pero sí he visto que hacen bastante timelapse. Fotos gran angulares. Así que no creo que sea un problema hacer fotos con la Hero 5. ¿Venderías el 16mm 1.4? No, es mi lente favorito este. No. ¿Qué aplicación tienes para ese efecto? Bueno, la verdad es que estos son efectos hechos en cámara. De hecho, acabo de explicar cómo los hice. No es Photoshop. Es simplemente saber aplicar efectos físicos, por así decirlo. ¿Qué es mejor para hacer reflejo? CDs o prisma. Depende mucho de lo que quieras lograr. El prisma refleja bastante bien, bastante transparente. El CD te quita un poco de fondo, se oscurece. El CD es como colores. Es curvo, como un flare de lente. Se me cansa el brazo con esto. Necesito a mi gorila. Espero tenerlo pronto de vuelta. Y bueno, por favor. Con esta manera inteligente de protestar, nos vamos de acá. Hasta el próximo vlog. ¿Me piensas? Chao. Quiriente. nine dólares�� points. Y bueno, por favor. in de débilcanse. estens con caro. Un borrowers de caro. Metánarloga. Por favor, no. Taxos. Bhagavad.